¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! no Ay, güey Me debe de venir ¡Ah! ¿De dónde me chingó? ¡Que no mache! ¡Ah! ¡Me cuchilló! ¡No! ¡Me cuchilló! Ni pedo ¡Ay, güey! Me parece que este putito está ahí arriba ¡Ay, pendejo! A ver si lo logramos con este más chido ¡Quítate! No partí su madre No partí su madre Un tal putito ¿Qué tal, güey? ¡Ah! Me chingo por un lado, güey ¿Dónde está el güey? El kill a campero, le dicen ¡Ah! 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 ¡Ak! ¡Ah, no! ¡Ah, maldito! ¡Ay, no, no, no! ¡No es cierto! Vamos a ver Todos tienen su frac Vámonos por el asalto ¡Maldito, No! Vámonos por el asalto ¡Tarisco, Grenado! ¡Aquí de un trato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vicky! ¡Ojecube, ¡Bravo! Otra vez Ahora, ahora, ahora Ah, me agarró por atrás El lo mataron, se le quite Apenas que estaba haciendo mi mega matazón Y lo maté Ah, me mató este wey de ahí arriba Ah, me tronó con esa madre, Rosa ¿Cuánto vamos? Noventa y dos, dieciséis, bien Ganamos Bueno, racitos Espero les haya gustado este gameplay Del nada más y nada menos aclamado Battlefield 4 beta Tarracita y Vilquila se despide Nos vemos en el siguiente gameplay